Estudiantes universitarios en Venezuela vuelven a salir a las calles hoy, estos jóvenes van a marchar hasta la sede del Poder Electoral para exigir respuestas al trámite de referéndum presentado por la oposición para revocar el mandato de Nicolás Maduro. En medio de las protestas de los últimos días aún no se recibe una información formal de cuando se van a validar las firmas recogidas para respaldar dicha solicitud.